CNI presenta CNI presenta CNI presenta Con la navidad llegan también los estragos de un frío. Hasta ahora, ya han muerto cerca de 10 personas en todo el país, víctimas de la baja temperatura o de la intoxicación por el humo de los fuegos que la gente enciende con el afán de calentarse. Las semanas más críticas históricamente, y las estadísticas lo demuestran, son las dos últimas de diciembre y las tres o cuatro primeras de enero. Por lo menos, en la perspectiva de salud, el registro de la incidencia de enfermedades se da en esas últimas cinco semanas. En el número 19, la pandemia tiene que tener un minuto en medio de ellos, y la pandemia tiene que tener un minuto en medio de los frentes fríos. En el número 19, la pandemia tiene que tener un minuto en medio de las frentes fríos, a tres entidades federativas del país, sobre todo el norte y centro del país, para poder contender a este problema. La Secretaría de Salud ha instrumentado operativos en las entidades federativas a nivel local, precisamente con brigadas que visitan esas comunidades de mayor riesgo. Se trabaja coordinadamente con protección civil para la instalación y operación de los albergues. Nosotros proporcionamos la atención médica en muchos de estos casos, sobre todo en poblaciones muy frágiles, niños de la calle, población que acude a esos albergues para recibir la atención, indigentes, personas que no tienen hogar. El año pasado se reportaron 121 defunciones asociadas a esta temporada de invierno, donde el principal problema fue la intoxicación por monóxido de carbono. Hubo de estas 121 defunciones, el 70% ocurrieron en el estado de Chihuahua. Y la Secretaría de Salud lo que está haciendo es precisamente prevenir, alertar a la población para que tome las medidas preventivas necesarias ante esta situación específica. Otro factor importante es las defunciones asociadas a hipotermia, bajada de temperatura de las personas que se exponen a esta situación de riesgo. Y la otra son, otro factor de riesgo importante son las quemaduras que ocurren muchas veces en algunos hogares que no se tienen los cuidados necesarios. Las personas se duermen dejando una fogata o lanafre prendida y esto produce el incendio de la vivienda. Como si se tratara de un país nórdico, en la Ciudad de México se imita la nieve y al hielo del paisaje donde habita Santa Claus, pero en las calles el escenario es desolado. La Secretaría de Salud Para evitar que aumente el número de víctimas, hay programas de rescate. Baira y el Torito cuentan su historia. Torito, vámonos al albergue. Amigo, vámonos al albergue a dormir. Si quieres ir al albergue. Amigo, vámonos al albergue. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.